Hola, soy Yamilet Soto Colón, la directora de contenidos de Santillana en Puerto Rico, y hoy nos llena de alegría y mucha ilusión celebrar con ustedes y con todo el equipo del Ecoexploratorio, en especial con su directora Jenny Guevara, este décimo aniversario. Bueno, admiramos la dedicación, el esfuerzo y la entrega con la que desarrollan y comunican sus proyectos científicos a toda la comunidad, y se une a esta celebración para felicitarlos el director general de Santillana en Puerto Rico, el señor Ignacio Romero Rovira. Muy buenas, gracias Yamilet. Mi nombre es Ignacio Romero, soy el director general de Ediciones Santillana, y nos queremos unir hoy con ustedes al décimo aniversario del Museo de Ciencias de Puerto Rico. Felicitar a todo el equipo que lo compone y que todos los días trabajan para que nuestros niños y jóvenes tengan un mejor conocimiento científico del entorno que les rodea. Cuentan con la colaboración y apoyo de todo el equipo de Santillana. Muchas felicidades. Saludos. A nombre de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, queremos felicitar a todo el equipo del Ecoexploratorio en su décimo aniversario. Gracias por dejar un legado de país. Gracias porque el Ecoexploratorio es un centro de innovación, un centro de inspiración para nuestro futuro, para el futuro del país. Gracias por inspirar a nuestros jóvenes y niños en la ciencia y la tecnología y matemática. Sigan adelante. Cuentan con nosotros. Gracias. Saludos. Mi nombre es Chamari Fuentes Vergara y formo parte de la Cooperativa de Servicios de Evaluación e Investigación. Deseo extenderles un fuerte abrazo y una calurosa felicitación en el décimo aniversario del Ecoexploratorio. A nivel profesional, como evaluadora, he tenido el privilegio de acompañarlos durante los pasados dos años en la implementación de proyectos maravillosos que han tenido como finalidad satisfacer las necesidades actuales de nuestras comunidades. Proyectos que, a su vez, contribuirán a largo plazo a un Puerto Rico más resiliente. A nivel personal, como educadora, he sido testigo del compromiso geruino de todo el personal y el equipo de trabajo. He visto su capacidad de transmitir emoción e inspirar en las áreas de STEM. Celebremos juntos los logros que han venido en esta década y todos los que están por venir. Muchísimas felicidades. Éxito. Muchas felicidades por su décimo aniversario. El programa de ciencia del Departamento de Educación está sumamente agradecido por la colaboración que han tenido con nosotros. Han sido parte del proceso de enseñanza de nuestros estudiantes y han sido parte del proceso de desarrollo profesional de nuestros maestros. Gracias por fomentar esa curiosidad en nuestra gente y por promover, entre muchas otras cosas, la protección del ambiente. Ser parte de esta celebración me llena de mucha satisfacción. Así que muchas gracias por amar tanto la ciencia y desde el Departamento de Educación, aquí la doctora Lilian Rodríguez, siempre para ustedes. Felicidades. Aquí Gerardo Morel para expresarle mis felicitaciones al Ecoexploratorio en su décimo aniversario y a Ada Monzón, fundadora del Ecoexploratorio, de parte mía y de parte del consorcio de NASA en Puerto Rico, al cual pertenece el Ecoexploratorio. Mucho éxito. Soy Gretchen Díaz de Ciencia Puerto Rico y deseo felicitar al Museo Ecoexploratorio por ese décimo aniversario. El Ecoexploratorio y Ciencia Puerto Rico tienen una larga trayectoria de colaboración en esa misión compartida de poder educar a los niños, a los jóvenes y al público en general en el tema de las ciencias y de también fomentar las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Espero que podamos seguir colaborando y ser aliados en esta misión. Muchas felicidades. Muchas felicitaciones por décimo aniversario del Ecoexploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico. Soy doctora Jiromi Siva, directora del Museo de Arte y coordinadora de museología en la maestría de Caribbean University y vicepresidenta de la Asociación de Museos de Puerto Rico. He visto nacer Ecoexploratorio hace una década como un gran sueño de la fundadora Ada Monzón, con su ilusión de dejar su legado muy especial al pueblo puertorriqueño. Hoy en día, Ecoexploratorio ha desarrollado como único espacio en Puerto Rico donde nuestros niños pueden explorar, sorprender, descubrir y finalmente cultivar el amor y la pasión al mundo maravilloso de las ciencias naturales en su corazón. Muchas felicitaciones a la directora ejecutiva Jenny Guevara, brillante museóloga, junto con un excelente grupo profesional comprometido desde su inicio. Ustedes son parte esencial del desarrollo de este proyecto. Su amor y entrega es digno de admiración. ¡Felicidades! Saludos. Mi nombre es Landy Olivera, coordinador de la Oficina del Caribe de FEMA en Puerto Rico. A nombre de nuestra oficina le deseamos muchas felicidades en su décimo aniversario. La educación es la base que nos ayuda a estar preparados ante un posible desastre. Y la investigación nos ha ayudado a desarrollar herramientas para mitigar daños, reducir pérdidas de vidas y proteger nuestros recursos naturales. Ustedes y sus esfuerzos educativos sirven de inspiración a toda una generación de niños, jóvenes y adultos en Puerto Rico. Estamos sumamente orgullosos de haber colaborado y lo seguiremos haciendo, pues confiamos y entendemos que este intercambio de conocimiento ayudará a crear un Puerto Rico mucho más seguro. ¡Felicidades! Saludos. Mi nombre es Sol Rosado, presidenta de la Junta de Directores de la Puerto Rico Agricultural Biotechnology Industry Association, Pravia. En Pravia nos unimos a la celebración del décimo aniversario del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Para nosotros es un honor y un privilegio ser parte de los colaboradores del Ecoexploratorio, porque más allá del compromiso con la ciencia y el desarrollo científico de los nuestros, se promueve la ciencia desde un punto de vista integral, se educa con propósito, se presenta a la ciencia como un estilo de vida y una forma súper divertida, se enfoca en el compromiso ambiental y social, pero sobre todo somos parte del sueño y el desarrollo de los futuros científicos de nuestro país. Y nos permita seguir sembrando la semilla de futuro. Muchas felicidades en estos 10 años y que sea el principio de muchas cosas buenas. Saludos. Mi nombre es Glorimar Gómez y represento a la Red Sísmica de Puerto Rico de la UPR en el recinto de Mayagüez. Me uno a la celebración del Ecoexploratorio en sus 10 años de servicio a nuestra comunidad en el conocimiento de las ciencias, las matemáticas, tecnología e ingeniería. Nos honra haber colaborado con el Ecoexploratorio en diferentes eventos, tales como charlas, mesas informativas, conferencias y hasta Facebook Lives. Sin duda alguna, el Ecoexploratorio ha logrado su cometido de hacer de las ciencias un tema interesante y divertido. Su creadora, Ada Monzón, su increíble equipo y sus colaboradores han hecho de esta idea una extraordinaria oportunidad que promueve la curiosidad, el conocimiento, el análisis, el desarrollo de una mente inquisitiva, pero sobre todo el amor a las ciencias. Definitivamente, el Ecoexploratorio va por un buen camino hacia la meta de convertirse en ese centro educativo que tanto necesita nuestra isla, donde todos seremos protagonistas del increíble mundo de las ciencias en todas sus dimensiones, a través de experiencias vivas y dinámicas. Felicito a todos esos colaboradores que con pasión y entusiasmo lideran cada evento y su incansable creadora, Ada Monzón, quien con su mente tan futurista ha dado forma a nuestro Museo de las Ciencias, el Ecoexploratorio. Gracias Ecoexploratorio por pensar en nuestros niños y en las futuras generaciones. Celebramos con ustedes este logro. Somos muy afortunados de contar con gente soñadora y comprometida con la educación en las ciencias. En buena hora, muchísimas felicidades a Ada Monzón, a su equipo, sus colaboradores y a su gente. La familia de Cooper Vision felicita al Ecoexploratorio en su décimo año de aniversario. Ha sido un verdadero placer colaborar con este extraordinario proyecto, promoviendo en nuestros niños, padres y maestros el interés de las ciencias, la tecnología, las matemáticas, ingeniería y el ambiente ecológico de nuestro Puerto Rico querido. De nuestra parte, un fuerte abrazo y enhorabuena. Soy Laura López, directora ejecutiva de la Fundación Ennis Ramos. Y en nombre de nuestro presidente, de nuestra junta de directores y de nuestro equipo de trabajo nos unimos a la celebración del décimo aniversario del Ecoexploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico. A Ada Monzón, a su junta, a su equipo, vaya nuestro abrazo solidario, nuestro agradecimiento. Aún recuerdo cuando Ada Monzón tocó las puertas de nuestra Fundación con una maqueta enorme para hablarme de este proyecto, hablarme de este sueño. Yo veía un proyecto muy definido, yo veía una gran pasión, un gran liderato. Y le dije, Ada, esto no puede esperar por la maqueta, esto tiene que empezar ya. Diez años después nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esa historia y muy agradecidos por la semilla de amor que Ecoexploratorio ha sabido centrar en la vida de tantos niños y jóvenes en Puerto Rico. Hoy los celebramos y esperamos poder continuar acompañándoles en los años perdidos. Muchas felicidades. Enhorabuena. Hola, mi nombre es Inoris López-Lay, vicepresidenta ejecutiva de First Bank. Nosotros queremos hoy celebrar el décimo aniversario del Ecoexploratorio. Nosotros, al igual que ellos, trabajamos por el medio ambiente en nuestro programa Uno con el ambiente, donde trabajamos temas de reciclaje, reforestación e inclusive apoyamos instituciones sin fines de lucro que trabajan por el ambiente. Felicidades Ecoexploratorio por hacer un trabajo excelente en todo lo que tiene que ver con proteger nuestro ambiente. Gracias. El Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico ha sido la plataforma educativa que me ha ayudado a desarrollar la iniciativa BNB. Me ha dado el apoyo científico y las herramientas para impactar a muchas comunidades promoviendo la importancia de las abejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!